del Cali, del Valle del Cauca, toda la gente querida que nos escucha en Cali, en todos los municipios, un abrazo, hoy lo estamos pensando mucho, aquí en Vox Populi, y también hay otro motivo para celebrar con el Valle del Cauca, porque esta noche, en el Caracol hay un gran lanzamiento, termina Aurorita, Noticias Caracol, que usted no se pierde, con María Lucía, con Don Javi, ahí estamos, contamos lo que está pasando, ocho, ¿cierto, Marucita? Hasta. ¡Claro que sí! Termina y arranca, desafío, inmediatamente, Andrea, usted lista con desafío. Hola, Jorge Alfredo, aquí estamos, por supuesto, desde el Vox Negro, invitándolos a todos a que vengan, y sobre todo, a que estén muy pendientes, porque esta noche tendremos una noche de sentencia y castigo muy pendientes. Deme de paso, Malú, desde el noticiero a desafío con Andrea, por favor. Claro que sí, hasta aquí Noticias Caracol, con Jorge Alfredo Vargas, y María Lucía Fernández, no se pierdan, en contados segundos del desafío. Hola, Malú, muchas gracias, y un saludo para Jorge Alfredo Vargas, porque vendrá aproximadamente al desafío XXXXL. Ah, XL. Exactamente, bien. Así que estaremos en estas dos boxes, viendo cómo participan cada vez más nuestros desafiantes. Y termina desafío hoy, que está buenísimo, porque no se lo pueden perder, y arranca la nueva novela, la nueva serie del canal Caracol. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Inspirada también, don Esteban, en el Valle del Cauca. Sí señor, en el Valle del Cauca, que como usted lo decía, Jorge Alfredo, es noticia hoy, es una historia muy interesante, de las que a mí más me gustan, ese sucede, si no estoy mal, a mitad del siglo XX, mitad del siglo pasado, y trae un conflicto muy, muy llamativo entre sus protagonistas, por temas de plata, de raza, y de cosas que pasaban a mitad del siglo pasado, que uno dice a mitad del siglo pasado, pero estamos hablando, más o menos, creo que antes de los años cincuenta, pero es que uno cree que eso fue ahorita, estamos hablando ya hace más de setenta años. ¿Cuándo más yo, Jorge? ¿Cómo? ¿Perdón? Eso fue en el año, fue altecitos, altecitos. Pues para que nos saque de dudas, está con otros don Dago García, el vicepresidente de Caracol Televisión, porque este el asiento es muy importante, y es volver a esa historia también, a esa historia que tiene amor, y que tiene época, y que tiene tantos ingredientes para ser un éxito. Don Dago, bienvenido aquí a Vox Populi. Muchas gracias, José Alfredo, y equipo de Vox Populi, sí, pues muy contentos, hoy estrenamos Devuélveme la Vida, es una novela inmersa dentro de lo que llamamos el melodrama clásico, una historia de amor, dolor, humor, tensión, y está ubicada en el Valle del Cauca, en un momento de la historia del país, en el cual el Valle fue haciendo una transición de los cultivos de algodón al azúcar. Sí. En los cincuentas, la sociedad del Valle asistió a ese cambio de actividad económica, y ahí empieza la novela, ¿no? Tiene un contexto histórico muy claro, tiene un elemento que todavía en aquella época, o todavía más que hoy en día, pesaba mucho, y era la diferencia racial. Sí. La novela es una novela que está hecha absolutamente toda en exteriores, ¿no? Impresionante eso, 100% grabada en exteriores. Hay una toma en estudio. Don Pedro, que hablaba hace un momento de la belleza del Valle del Cauca, precisamente, los paisajes. Exactamente, yo creo que sí hay una región del país que tiene una biodiversidad y un paisaje tan bonito, tan especial y tan dramático, es el Valle del Cauca. Entonces, ahí ubicamos la historia, y sucede en dos tiempos, ¿no? La primera parte de la historia ocurre en los años 50, y luego en los años 70, que también es un momento muy importante para el Valle y para Cali, que viene con la realización de los Juegos Panamericanos, y con todo un proceso como de modernización de la ciudad. Caliwood. Uh, claro. Caliwood, de acuerdo, hay incluso coqueteos con eso, ¿no? Con, de una u otra forma, el cine siempre ha sido y será muy importante para el Valle, para Cali, para Cali, y de allá venían Mayolo, Luis Ospina, Carlos Palau, todo eso. El movimiento cultural de Cali. Y hoy en día también hay un movimiento interesante. Y Andrés Caicedo. Andrés Caicedo, claro que fue. Ahora, la salsita se mete mucho, ¿no? También, entraba. O sea, no, no, no es posible hablar del, del Valle y de Cali sin hablar de la salsa. Entre otras que entró por Buenaventura la salsa. Los barcos llegaban ahí y entraban. Entró por Buenaventura, claro, era, era, los, los coleccionistas de música de, 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 del Valle encargaban los discos a Nueva York, pero llegaban era por el Pacífico, por, 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 por el, por el puerto de, de Buenaventura. Lo digo porque Dago es un gran conocedor de la salsa, como comparte ese conocimiento con Santiago Rodríguez, con Dago cuando tuvimos la tardeada en plena pandemia, hablaba mucho de salsa y aprendíamos de salsa, entonces hay que meterle la salsa dura, ¿no? La salsa que nos critican ellos acá, Santiago, cuando vimos la salsa romántica y usted dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué oye eso? Pues sí, porque no es malito. Ay, no, Gordi, la salsa romántica, es lo más riqui riqui. La de la coa. Le decían la salsa monga, ¿sí o no? Daguis, o sea, ¿cierto? ¿Quién? ¿Quién? Daguis. ¿A quién le dice? Daguis, cada vez estamos en confianza. No problem, no problem, sí. No problem, Winnie. Esa es salsa blanda que ni siquiera es salsa, ¿no? Eso es como una baladita rítmica, ahí, nada que ver. Ay, sí, soy la Álvaro de este panel de opinión. Yo también soy daguista. Muy bien. ¿Cuál es la salsa salsa y cuál es la otra salsa? A ver. Básicamente yo creo, y Santiago me corregirá, que lo que caracteriza la salsa brava es la descarga. Digamos que en cualquier tema de salsa brava va a encontrar usted durante un momento de la canción una descarga, una improvisación de un instrumentista, que es lo que me emparenta un poco. Lo emparenta un poco con el jazz. En la salsa blanda no existe ese momento de la descarga. Y por eso era muy chévere que antes los discos, eso ya no sucede, obviamente, pero los discos viejos de los 50, 60, usted sabía quién tocaba el timbal, el trombón, el saxo. ¿Esto es salsa dura? Esto es la sonora. Esto es salsa dura. Esto es. Lo que Barbarito nos cuenta todos los viernes. Claro, muy Barbarito. Muy Barbarito. Sí, la sonora, la sonora incluso es previa a lo que se conoció como salsa, ¿no? La sonora es un grupo que tiene casi 100 años ya, y en ese momento, en ese tiempo, ya, en ese tiempo se llamaba La Guaracha, ¿no? Ah, sí. La música que hacía, o se le conocía a la música de la sonora como La Guaracha. Claro, de ahí la Guarachera de Cuba, Celia Cruz, claro. Por ejemplo. Buena salsa, oiremos entonces. No, como toca, no sé si la DJ quedó satisfecha con la respuesta de Dago. Pues Gordia, a mí me gusta toda la salsita, y no dejemos a un lado aquel viejo motel, no dejemos a un lado canciones tan exitosas de David Pavón, de Víctor Manuel, de no sé, todos. El flaco, del flaco que le encanta a Dago. De Di Santiago, hombre Di Santiago. De Marc Anthony, que le encanta a Santiago y a Dago. Sí, no es. Próximo concierto de Marc Anthony, vamos a invitar a Dago y a Santiago. Marc Anthony. Son como los Arjona de las músicas. Sí, es un cantante de pop, pues. Me lo he dicho, a Dago le produce Marc Anthony lo que le produce a Santiago. Ricardo Arjona. Ricardo Arjona. O no, tampoco de verdad, no, tampoco lo odia. Sí, ole, no friegue, no friegue. ¿Cuántas canciones de descarga se dedican? Ninguna. Pero ¿cuántas canciones de amor así? ¿Son civilizados y de todas esas se dedican? ¿Tú muchas? Porque es una, porque es otro tipo de salsa, ¿no? Dago, sí. Es una época. Es más comercial. Sí. Yo, yo. Eres purista. Sí. Eso sí, desafortunadamente yo en, en eso soy fundamentalista, ¿no? Te hago una pregunta. Si es en exteriores, ¿quiere decir que hay otras, otros sitios del valle donde grabaron o...? Sí, es, es, digamos que tenemos haciendas algodoneras. Tuvimos que hacer una pequeña trampa. Sí. Porque ya hoy en día en el valle no se encuentra algodón. Entonces tuvimos que hacer, únicamente lo que no hicimos en el valle fue la parte de los cultivos de algodón que lo hicimos en Valledupar, porque todavía en el Caribe hay, 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 hay algodón. Pero, pero reproduce lo que, lo que sucedía en ese momento en el valle. Y unas haciendas preciosas, preciosas. Exteriores, don Pedro, es que todo está grabado afuera. No hay una sola toma en estudio. No grabaron ni ni colores. No hay, no hay, no hay tomas en estudio. Sí, eso fue algo, eso es gran virtud del productor, ¿no? Hacer Aguilar, que Hacer Aguilar armó un, un modelo de producción que le permitió dentro de los rangos presupuestales que manejamos irse a grabar todo en exteriores. Y valía la pena hacerlo porque la historia lo pedía, ¿no? Una historia que habla del valle, una historia que habla de un momento de transformación, una historia que habla de una u otra forma de una épica de, 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 de construcción de ciudad y de entidad, pues, qué bueno que se pudiera hacer toda en exteriores. ¿Hablamos con los oyentes del tema? Hablemos con los oyentes, sí, me parece. Claro, sí. Hablando del lanzamiento de Devuélveme la vida, ¿Dónde hago usted que le devuelve la vida? ¿Qué le da vida? La salsita, ya que estamos hablando. Pero, ¿cuál? La salsita, la otra no. La salsita, ¿verdad? No. Veo diferencias. Hay una, hay una cosa, hay una curiosidad que no sé si Santiago la debe saber, y es que una de las cosas que identifica a Cali con la salsita es el estilo de bailar caliño. Claro. ¿De dónde viene ese estilo? No. ¿Ah? No, no, sí, no, no. Ese estilo viene realmente del cine mexicano. Ah, ¿sí? O sea, realmente los caleños imitaron el estilo de baile de tintán, de resortes, incluso de cantinflas. De cantinflas, claro. Usted mira cómo baila tintán, cómo baila. Es una delicia. Cómo cantaba, además. Porque, porque los cubanos y los puertorriqueños no bailan así. No, no. El, el bailado puertorriqueño, el bailado cubano, el bailado es, es, es otro tipo de, más del pacífico. Pero si usted mira cómo baila tintán, el mambo, porque digamos que en el cine mexicano del año cincuenta, el mambo y el chachachá fueron súper populares. Y ellos, esos, los pachucos, esos, 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 esos actores bailan y se inventaron la acrobacia del baile. Y fíjense ustedes en YouTube busquen un, 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 un video de tintán o de resortes y van a ver ahí el bailado caleño. No, del propio cantinflas. Cuando empieza. Y es una acrobacia con los pies. Y además es. Esa velocidad de los pies es totalmente mexicana. Es muy diferente a lo que se generó ahora, que es la salsa, esa de concurso, el de. Claro. El de academia, que eso, pues nadie baila así, o ellos porque son profesionales y bailan así. Pero digo, bailar salsa no quiere decir mandar patas para todo lado. No, no, es otra cosa. Sí, pero pero es un estilo único, único caleño, ¿no? Digamos que el, el, como, 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 como está reconocido hoy en día, el único sitio en el mundo donde la salsa vive es en Cali. Sí, sí. Hay ese, ese documental en Netflix de, que se llama Indestructible, de, el Sigala, donde el Sigala trata de hacer como un paralelo entre la música antillana y la música andaluza. Hace todo un recorrido y al final todos reconocen el único sitio donde la salsa sigue. Sí, es Cali. Es que hay escuelas de baile. Como, como algo así como el tango en Buenos Aires o en Medellín. Pero usted, donde usted. Dago sabe de lo de salsa y sabe bien porque usted sabe que Dago, como barman y como Diyoki, pues ahí, ahí atrás, su historia tiene mucho conocimiento. Lo nuestro, lo nuestro. Tiene que ver noche, tiene que ver noche en eso, ¿cierto? Tiene que ver bohemia, ¿no, Dago? Pues sí, hay que, hay que, hay que vivirla ahí en el, en el, en la noche y en el, y en el, y en el, en el ¿En qué sitio será que nos contaban la tarea? En, en, yo trabajé en Quiebra Canto. Quiebra Canto. En Quiebra Canto. El del centro. El del centro, claro. El del centro. Que, que además quedaba, ¿se acuerda, Santiago? Quedaba al lado de la, y al lado de la casa folclórica del Chocó. Del Chocó. De Arista. De Aristarco, Pérez. De Arista. Y cuando, y era, era toda la colonia del, del Chocó allá. Y cuando se ponía mala la rumba en la casa folclórica del Chocó, todos los afros se iban para Quiebra Canto. Sin pareja, ¿no? Porque iban sin pareja, y ahí viene a quien le tocaba decirles que no entraran, sino ya van pareja. A mí. Ay. ¿Así? No, pero además uno metese con un morocho así. No, 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 no. A esta hora estamos en. Vamos a hacerla, ¿no? Vamos a hacer el podcast, ¿no? Estamos, estamos en. Este, este programa para los que pudieran verlo. Que hacíamos la, 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 la tarde, también estuvo Santiago. Con nosotros estaba Juan Esteban Costaín, Juan Esteban San Pedro, Paniagua, Juan Aurí, era, de eso se trataba. Santiago fue un invitado especial y nos dio ese día una charla magistral sobre eso. Ah, la noche de ese día. Hacíamos desde la casa el, el trabajo en la tarde. Entonces hablamos con los oyentes de. Sí, señor, a propósito del lanzamiento de esta noche en el canal Caracol de Devuélveme la vida, que nos cuenten ustedes que son nuestra.